La lucha de Shane Cienfuegos comenzó hace casi nueve años. Yo soy persona, yo no soy un género, ninguno de los dos, yo no me considero con ninguno de los dos géneros. En ese entonces celebraba el poder cambiar el nombre de su cédula de identidad, aunque todavía tenía un sueño pendiente. Bueno, no ha cambiado mucho la barba. En el futuro la demanda que quiero realizar es cambiar sexo registral en el carnet con género neutro. Un deseo que este viernes se cumplió. Ni F ni M, sino una X. La cédula de identidad de Shane, de 29 años, se convirtió en el primer carnet no binario en emitirse. Nadie debería esperar tanto tiempo para tener reconocimiento legal. Este hecho histórico para nuestra comunidad implica un cambio en el reconocimiento de las identidades no binarias que hasta el día de hoy no han sido reconocidas. El caso de Shane sienta un precedente, pero no es la norma. La modificación de su cédula es fruto de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. La abogada de Shane asegura que hay otras 60 causas similares en carpeta. Es impresentable que esta solución sea la vía judicial. Esto debe ser un trámite administrativo, gratuito. No tiene por qué terceros validar a Shane, a mí, a ti. Basta con que cada uno de nosotros se identifique como quiera. No es justo. Estoy cansada de dar primeros pasos. Ya quiero caminar. Y tras el cambio en la cédula queda otro camino por recorrer todavía, ya que para cualquier otro trámite el reconocimiento es binario, masculino o femenino. Chile hoy día con este caso y los otros casos asume un compromiso concreto. Ahora en lo concreto tenemos que ver qué va a pasar con su pensión, qué va a pasar con el sistema de salud, qué va a pasar con su educación. Pero hoy día ya no se puede decir no existen las personas no binarias. Existen. Y no solo por esta sentencia, desde siempre existen. Argentina, Canadá y Estados Unidos son parte del reducido grupo de países que reconocen a las personas no binarias en su identificación. En Chile se permite su cambio de nombre, pero para no ser catalogadas con sexo femenino o masculino, aún se debe apelar a la justicia. Hay muchas personas que estamos fuera del reconocimiento. Ahora como familia trans con Shane, nosotros después de cinco años postulando, no sabemos si nuestra casa va a seguir estando, porque todos los subsidios también están asignados solamente hacia hombres o mujeres. Tenemos que ver día a día como muchas personas como Shane se sienten muy incómodos, salen de muy mala manera dentro de nuestros servicios. Estamos tratando también de pedir la modernización de nuestros servicios para que se respete y tengamos el mismo trato para todos, todas y todes. En esta oficina del registro civil en Santiago Centro, este viernes se marcó un hito, uno que ahora cambió la vida de Shane, pero que se espera se replique para toda una comunidad. Gracias. Gracias.